¡Ea manga de putos! ¿Quién volvió? ¡Riverr! ¿Qué hacen tanto tiempo che? ¿Cómo los extrañaba manga de putos? Este... nada Volví a hacer videitos, estoy de vacaciones de nuevo Así que voy a poder empezar a hablar pelotoses En el partidito de Ish de nuevo Y nada Espero que me hayan extrañado, yo los extrañe un montón Y bueno, espero que no Me odien ahora por tener que haber visto tanto tiempo Otros videos de otras personas Más pedor, los viste como Nada, mentira, salieron un montón De canalcitos nuevos y está re bueno La mayoría, así que Nada, me alegro mucho que haya más contenido en español Viste, para la gente que tiene ganas de pelotear En internet, pero no se le da de jugar O no se le da de mirar partidas grabadas Solo, es más divertido mirar lo comentado En Youtube, tengo que admitir, así que Bueno, buenísimo que surgieron estos Estos canales nuevos y está buenísimo Todo eso, así que la verdad 10 puntos, o menos el de Membrillo Que es una poronga Pero el resto está bastante bueno ¿Qué más iba a decir? Nada, esta es una partida de Jordan contra Viper Ya habíamos visto una bocha de esta, si no me equivoco Pero todas excelentes y siempre Con un título sensacionalista De esos que te cuentan un poco de lo que va a pasar Así que no creo que sea diferente con esta Todavía no la vi esta partida, así que Voy a poner un título sensacionalista, pero todavía no sé cuál Así que, nada Depende del título que hayas leído Vas a entender un poco de lo que va a pasar todavía Como vemos, este Siguen eligiendo blind random Que es aleatoria ciegas Alto mapa, que es como si fuera full random ¿No? Con todas las selecciones de todos los mapas Que hay en el Age of Empires Y a ciegas Entonces ellos no saben cuál mapa es Si cliquean acá arriba en Alt O Así que no van a poder saber el mapa que es Igual, cualquier experto Que tenga un poco de exploración y no sea Un enfermo mental sabe que Este mapa es Ghost Lake Si no me equivoco es Lago Fantasma ¿No? Está todo el hielo Cubriendo el lago que existía acá Se murieron los pececitos y todo Hay un montón de ovejas acá en el medio Para agarrar extras Además de las cuatro extras normales que tiene uno Normalmente los jugadores empiezan con ocho ovejas Son cuatro cerca del centro urbano Dos y dos lejos Son dos grupitos de dos lejos Y, bueno, mapas como este Tienen un poco algunas ovejas extras Algunos recursos extras Es bastante normal Lo que vemos normalmente en este tipo de mapa Es ponerle un Drush FC Porque se puede gualear bastante fácil La verdad, la mayoría de las veces O también podemos ver Algún otro tipo de estrategia Quizás algún forward Estamos viendo que ambos son bizantinos Así que con los bizantinos es muy común ir forward Esto porque los lanceros Y los guerrilleros son Mucho más baratos, ¿no? Obviamente así que, bueno, buenísimo Poder ir forward y toda La boludez me odio cuando me dan forward Pero la verdad es muy divertido verlo cuando van Se cometen más errores que lo normal Obviamente no se puede estar 100% 100% Focado en la economía Porque tenés que estar micrando a los pedos Para poder perder el menor número de aldeanos posible Y por eso está bueno siempre Porque cambia un poco el metagame Por así decir, ¿no? Vemos que Jordan ya está colocando un cuartel Vamos a ver Viper también Este indica claramente un Drush Perdón, me había olvidado de poner F11 Ahora van a poder ver las estadísticas 7 o 13 Así que claramente esto es un Drush, ¿no? Porque ya agarró 10 de oro Vemos que ya está con 110 de oro Agarró 10 de oro sin tener que poner un campamento minero Que es lo más común para cuando sea Drush Así que acá vemos la producción de milicias Vamos a ver De Viper también creando 3 milicias ya Probablemente solo van a sacar estas 3 milicias Y después cerrarse un poco más Para poder intentar ir a feudal Sin demasiado peligro de que el otro Venga con ejército de feudal, ¿no? Que puedes llegar a matar muchos aldeanos Si no tenés este ejército vos Entonces obviamente acá vemos la wall De Jordan Viper también está intentando crear una pequeña wall Pero con casas, no está poniéndole tanto esfuerzo Así que por ahora Aparentemente va a jugar un poco más abierto Vamos a ver qué tal va a querer seguir, ¿no? Cada uno de los jugadores Jordan que todavía no tiene loom No tiene concha telar Pero... Y Viper ya está llegando con unas milicias Así que tiene que urgentemente sacar telar El jugador de Alemania Y esperar que The Viper no le pueda hacer demasiado daño Igual ya tiene 3 milicias él mismo Así que no va a correr demasiado peligro Acá este tiene que ganarlo Viper Por tener la ayuda de un scout más Así que Jordan claramente se retira Tiene que salir para no llegar a perder las milicias Gratis, ¿no? Porque las tiene que usar para defenderse más después Vemos que todavía no tiene telar Así que estas 3 milicias son bastante importantes Para defenderse de lo que sería el Drush El ataque de Viper por ahora Vemos que Viper ya está yendo a feudal muy tempranamente Esto puede indicar que va guerrilleros O al menos a una estrategia muy agresiva Esos pueden estar seguros Porque si no, no hubiera operado tan rápido Así que probablemente va a querer Sin lugar a dudas de atacar Acá The Viper la recagó Estaba peleando contra la casa Así que terminó perdiendo las 3 milicias sin matar ninguna Muy buena movida de parte de Jordan Que se dio cuenta que estaba pelotudeando Y le mató todas las milicias Vemos 4 aldeanos yendo para adelante De Viper El jugador de Noruega que probablemente va a ir a meter un forward Supongo que alguna torre Quizás 2 arquerías Dependiendo de cuántos recursos consiga sumar Por ahora va a poder poner una arquería segura Vemos que Jordan recién está upeando ahora Que es lo normal Upear bastante más tarde Para poder ir fast castle O al menos algunos arqueritos Antes de subir más rápido Ya coloca su arquería de Viper acá Bastante atrás Y Jordan obviamente mete los aldeanos adentro Muy buena movida de Jordan Porque se da cuenta que como Viper subió temprano Aunque no lo haya explorado No haya conseguido ver esto todavía Él sabe que Viper trama algo agresivo Tanto que está colocando un puesto avanzado acá Que visión del jugador alemán Que sabe que Viper está yendo agresivo Y acá es el único lugar que puede llegar a ser de daño en forward Y consigue ver la arquería Esto no es ni cerca suerte Esto es cientos y cientos de partidas y experiencia Y obviamente el gran conocimiento del juego Que hace saber que el forward va a venir del lado derecho Y vemos a Viper acá colocando una torre en su oro principal Jordan todavía tiene un oro atrás Pero esto es malísimo para Jordan Que va a perder su oro principal Y nunca es bueno cuando uno sube tarde Perder el oro O llegar a tener peligrosamente las torres de un jugador como es Viper adelante La verdad Obviamente te mete un poco de miedo Vamos a ver si Viper va a querer gualear esta torre O si va a querer meter más torres adelante Acá está gualeando la torre Está perfecto Vamos a ver de Viper Tiene la economía copada Ya está colocando la herrería Para poder sacar el más uno de ataque a los arqueros Que es importantísimo Sacarlo si uno está yendo agresivo Vemos que tiene cuatro arqueros Yendo a la madera de Jordan Que no tiene nada para protegerse Pero enseguida está sacando guerrilleros Lo que es una defensa obvia Contra los arqueros Que aún no tienen más uno de ataque Así que no tienen más rango Y con esto podemos ver que un guerrillero solo alcanza Para hacerle frente a cuatro arqueros Ahora tiene dos Así que está bastante tranquilo Ambos jugadores están sacando la fleching La flecha de ataque Jordan sacando guerrilleros de una arquería Y Viper arqueros de dos arquerías Así que esto va a ser interesante Hay que ver quién utiliza mejor El ejército en cuestión de micro A ver quién microa más Y consigue matar más Por ahora de Viper está haciendo un excelente trabajo Porque tiene mucho más ejército Y ya tiene el más uno de ataque Jordan está sacando el más uno de defensa Así que tiene que Este... Muy buena pelea acá Para... Bueno, muy buena pelea Punto Vemos que ambos jugadores agresivísimos Jordan envía muchos aldeanos A pelear contra estos cuatro aldeanos De Viper Viper que tiene mucho más ejército que Jordan Pero son arqueros De Viper tiene... Perdón, Jordan tiene guerrilleros Pero se están muriendo Muy buena micro de parte de Viper acá Que todavía no perdió ningún aldeano Perdió uno recién ahora Y con estos arqueros Quizás Viper pueda matar algunos aldeanos Ahora ya no parece poder hacer mucho daño Ya de Viper Este... Tiene solo un aldeano más Y acá vemos que Jordan salió ganando en esto Tiene tres aldeanos más que de Viper Ahora... Bueno... Dos aldeanos más que de Viper Vamos a ver si consigue siendo... Si consigue seguir siendo agresivo de Viper Voy a poner su... Point of view Acá vemos claramente Eh... Que Jordan tiene el más uno de defensa Y Viper todavía no Y esto puede estar haciendo... La gran diferencia de Viper Que tiene la economía Para sacar el más uno de defensa Pero no lo sacó No sé por qué Quizás se olvidó Este... Aunque no es muy normal verlo Olvidándose de upgrades, ¿no? De... 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 Jordan contra tres arqueros Viper Esto es claramente Muy bueno para Jordan Muy buena defensa La verdad Jugando a la perfección Contra el estilo agresivo de Viper Que pareció no dar demasiado resultado Por ahora Vamos a ver la economía de Jordan Claramente superior a la de Viper Vamos a chequear El número de granjeros Tiene nueve granjeros Viper Perdón Jordan Y siete granjeros Viper Ahora ocho Así que bueno Jordan claramente Con una ventajita de economía Que le puede hacer toda la diferencia Al seguir Y yo diría que Jordan Ya tiene la economía Bastante bien establecida En mi opinión En cualquier momento Debería preocuparse En ir a Castillos Ya Puede gualear Quisiquiera un poquito acá No va a tener demasiados problemas En defenderse De estos pocos arqueros Que tiene de Viper Por ahora Viper que no tiene una economía Todavía para ir a Castillos Claramente le falta bastante Al jugador de Noruega Y los guerrilleros Que tan baratos Son de Jordan Terminaron haciendo la diferencia ¿No? Claramente a favor Del jugador de Alemania Ahora el juego Muy buen establo De parte de Viper Es importantísimo esto Porque Jordan Apenas con guerrilleros No se va a poder defender De estos scouts Que va a sacar ahora Viper Tiene el centro urbano Pelotudeando Viper Debería estar sacando Más al deano Vamos a ver Jordan Ya sacando la carretilla Lo que indica Que no falta demasiado Para que pueda upear Ya está enviando Tres arqueros adelante Jordan Así que no va a tener Que preocuparse demasiado Con los scouts Los carqueros Matan bastante bien A los scouts Vemos una muy buena wall Una muy buena muralla De parte del jugador De Alemania Acá Protegiéndose de los arqueros Que Viper Potencialmente Podría estar mandando A la madera Pero ahora Quedaron acá Y no van a poder pasar Porque los arqueritos 100 años demoran En tomar una muralla Vamos a ver Este ataque De parte de Jordan Ya mató a dos arqueros Y viene En mi opinión Este score miente Claramente Jordan Viene arriba Este Pero puede estar equivocado La verdad No estoy segura Pero en mi opinión Tiene una pequeña ventaja Jordan Aunque tiene Dos aldeanos menos Quizás eso Pueda marcar una diferencia Vemos acá Que Jordan Consigue matar Ya dos aldeanos Y va a matar Estos dos scouts A ver si se da cuenta No se avivó Pero Podría haberlos matado Jordan Dominando esta hill Esta colina Puede tenerla Con tranquilidad Para protegerse De los arqueros De Viper Ahora Jordan Pasa por atrás Y con la defensa Y el ataque De los arqueros Va a poder matar Todos estos aldeanos Si Viper No se cuida El orto Uy esto malísimo A ver si Viper No consigue volver Ay que pena Que Jordan Está volviendo Si pudiera haber entrado Quizás Hubiera matado No se 5 o 6 aldeanos Y podría haber sido Peligrosísimo Esto para el jugador De Noruega Que podría haber terminado Perdiendo Y ahora si intenta ir Al parecer No exploró Tiene la exploración Del campamento minero Así que puede saber Que hay arqueros ahí Que hay aldeanos ahí Perdón Pero aparentemente No está muy preocupado De matar a aldeanos todavía Quiere matar el ejército Muy bueno esta movida De Jordan Que envía los 5 arqueros adelante Con los guerrilleros Peleando contra los guerrilleros De atrás Así que los arqueros Ya los tiene en la colina Listos para pelear contra arqueros Eh perdón Contra scouts Y contra Eh Aldeanos también Acá De nuevo Me parece que hay una clara ventaja Para el jugador alemán Eh Tiene 5 aldeanos más Ya Y aunque los escorts están iguales Jordan Ya está yendo a castillos Viper Ni cerca De upear Todavía Y muchos aldeanos Siguiendo un grupo de arqueros Así que esto Es Una clara ventaja Para Jordan Que tiene apenas ejército moviéndose Mientras Viper Tiene aldeanos moviéndose Lo que representa Eh Una pérdida de economía Bastante Bastante grande Acá muy buen guerrillero En la colina Que un cisma a tener lejos 3 arqueros de Viper No solo porque es una contrarunidad Sino también por la colina Y Este Bueno vamos a ver ahora Que tal le va Viper defendiéndose de Jordan Que está yendo a castillos En mi opinión Clara ventaja Del jugador alemán Eh Que tiene una economía Bastante perfecta Eh Todo atrás Bastante organizado De Viper que tiene una economía Loca No consigue dominar Eh Los arqueros de Jordan Que están adelante Así que mucho tiempo Eh Al pedo Vemos acá 7 idle Ahora 3 Para Viper Lo que indica claramente Que tiene un montón de aldeanos No funcionando Viper está yendo a castillos también Así que podría intentar empatar Pero ahora con esta enorme cantidad De arqueros que están viniendo de acá Por la parte norte Jordan va a conseguir matar un montón de aldeanos Estoy bastante seguro Eh Vamos a ver si consigue agarrar la colina Jordan Ya está en la colina Así que esto podría representar Eh Un good game En mi opinión Ya tiene la colina Tiene un montón de arqueros Está en castillos Ah pero una muy buena torre de parte de Viper Pero que no protege la madera Así que tiene que tener mucho cuidado Viper Nooo ¿Por qué? Ay Bueno, por lo menos consiguió poner la torre Pensé que la iba a petear Dos arquerías apenas para Jordan Debería pensar en poner algunas arquerías más Pero en mi opinión Eh La tiene la gran ventaja Jordan Vamos a ver cómo se comporta De Viper en castillos Si es que va a querer seguir el partido Eh Apenas una torre dominando el oro Adelante de Jordan Pero no tiene mucho más que esto Viper Y Viper Claramente El GG Para la parte de Viper Tiene apenas dos arquerías adelante Así que no puede defenderse de Viper Con Con Sacando unidades atrás Y como no tiene más madera No consigue poner más arquerías Viper que iba a sacar Jinetes Pero sin esta economía Eh Con esta economía no iba a poder sacar demasiado Y con Jordan Sacando crossbow Iba a tener gigantes problemas Así que bueno Tiene algún sentido de que Viper Se haya retirado Pero siempre se retira un poco prematuramente También Eh Hay que notarlo ¿Si? Espero que les haya gustado la partida Tanto como a mí Eh Bueno, gracias por mirar el El canal de Pno Después de tanto tiempo Gracias por la cantidad enorme De comentarios hermosos Que me dejaron todo este tiempo que no estuve Siempre apoyándome para que vuelva y todo eso Así que bueno Eso se agradece muchísimo Y no se olvida Dale Eh Un abrazo fuerte No se olviden de seguir el canal No sean ratas Y chau